Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Felipe era un eunuco, ministro de Cándases, reina de Etiopía e intendente del tesoro que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentada en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Mandó para la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco. Y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo. Y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor tierra entera. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Soy el Padre de Ciflanco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El Señor, que es el pan de vida, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, para que nosotros podamos dar testimonio de su amor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según su amor. Gloria a ti, Señor. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. O el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino a aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Para poder comprender estas palabras del Señor Jesús. Que nos da a conocer esos misterios de amor. Esa unidad con el Padre. Que el Señor, viene a realizar su voluntad. Para que la humanidad tenga signos de esperanza y de fe. Y juntos podamos ver la gloria de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros a nuestra vida. Que nos haces comprender estas bellas palabras. Que nos motivan. Para tener fe. Para confiar. Para experimentar estos grandes regalos que vienen del amor de Dios. Y así. Poder contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Convenido del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. Veremos a través de este texto. Del Evangelio de San Juan. Donde el Señor mismo dirá. Nadie puede venir a mí. Si el Padre que me ha enviado. No lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Nosotros debemos descubrir ese sentido en nuestra existencia. De nuestra vida. ¿Cuántas personas viven vacías? ¿Cuántas personas viven vacías? Una vida sin sentido. Totalmente lleno de amargura, de tristeza. Buscando culpables. O muchas veces sumergiéndose en los vicios como el alcohol o la droga adicción. Evadiendo su realidad. Pues el Señor viene a sanar nuestro corazón. Y por eso es importante que nosotros entendamos ese mensaje de salvación. Que en Cristo encontramos la vida. Ese amor tan grande que nos tiene. Pero también nos invita a hacer bendición unos a otros. Que seamos hombres y mujeres de paz. Que realmente sepamos llevar este Evangelio, esta buena noticia. Que transforma el corazón. Que bello es ver a través del verso 45. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha del Padre aprende, viene a mí. Veremos como en el Antiguo Testamento, Dios te da a conocer. Yo soy. A su pueblo. Para vivir esa experiencia de fe. De tener. A pesar de momentos difíciles. Sino de esperanza. Donde un Dios. Lleno de amor y misericordia. Quiere una alianza. Donde. Que nos recordará a través de la Sagrada Escritura. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bonito. Es ver. Cómo Dios nos ama. Cómo nos invita. A sumergirnos en esos misterios de amor. Y a descubrir esos regalos maravillosos. Que vivimos a través del Hijo de Dios. De sus palabras. Lo que también. Nos da esa promesa del Padre. El Espíritu Santo. Que nos da a conocer esos misterios del amor que vienen de Dios. El Señor a través del verso 46 dirá. No es que alguien haya visto al Padre. Sino a aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. ¿Quién es? Pues el Hijo de Dios. En verdad, en verdad os digo. El que cree tiene vida eterna. Y es aquí donde ya en el verso 48. El Señor nos dirá. Yo soy el pan de vida. El Señor que se ha quedado con nosotros. En la Eucaristía. En esa acción de gracias. Qué bonito es vivir. Este misterio de amor. A través del sacramento. De la Eucaristía. El pan de vida. Ahora veremos a través del verso 49. Cómo. Ahora en señalar a esta afirmación. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y murieron. Porque sabemos que el pueblo de Israel. No supo comprender el mensaje de Dios. No todos. Pero si hay algunos. Que se dejaban llevar por la desesperación. No comprendían el proceder de Dios. Cómo nos puede pasar. Si no vivimos una vida de fe. Cómo comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cómo entender. Ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos hará. Esta afirmación en el verso 50. Este es el pan que baja del cielo. Para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar. Es mi carne. Por la vida del mundo. Porque el Señor le entregará su vida en la cruz. Para salvar a la humanidad. Venciendo el pecado. La muerte. Al diablo y los demonios. Pero que experiencia maravillosa. A través del Hijo de Dios. Que se da en el sacramento de la Eucaristía. El pan de vida. Porque es el pan vivo bajado del cielo. Tu corazón de amor. Sí. Por ti. Y por mí. No estamos solos. Es importante vivir la fe. Que nos permite ver. Grandes bendiciones. Que vienen de Dios. Porque tú y yo hemos nacido. Para ver su gloria. Y sus bendiciones. Ahora nos unimos. A través de la oración. Juntos como iglesia. Para que podamos comprender. Esta voluntad de Dios. Y vivir. El sacramento de la Eucaristía. El pan de vida. De vivir nuestra fe. De ver esos grandes milagros. Que han acontecido a través de la historia. Que nos llevan. A experimentar. Tantas bendiciones. Tanto regalo de Dios. Porque nosotros. Damos testimonio. De su madre. En el nombre del Padre. El Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo. Te amo. Porque estás siempre con nosotros. Nos bendices. De una forma especial. Porque has enviado a tu Hijo Jesús. Porque sabemos que sus palabras son espíritu y vida. Y que nos invitan. A reflexionar. Que nos llevan a renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que podamos comprender sus palabras. Que nos llenan de paz, de alegría, de gozo, de esperanza. De fe. De confianza. Porque el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Así como se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Es el amor que Dios nos tiene. Es entender. Que hemos sido llamados a una misión. Y por eso es importante orar. Para descubrir. Ese propósito. De cómo podemos ayudar a la obra de evangelización. Porque somos iglesia. Y en este día tan especial que vivimos el regalo de la Eucaristía. Que contemplamos el cuerpo del Señor. A Jesús sacramentado. Donde estamos pidiendo esta sabiduría. Ese discernimiento. A la luz del Espíritu Santo. Recibir esos dones maravillosos. Que nos llevan a dar paso firmes en la fe. Sigamos orando por el Papa Francisco. Por los Cardenales. Obispos. Gracias por sus oraciones. A nosotros como sacerdotes. Los diáconos. A las comunidades religiosas. A través de ese maravilloso carisma. Suscitado por su fundador. En ese gran amor de Dios. La oración. Es alimento vital de vida. Que nos da pasos firmes. Comprender. Lo que Dios quiere en nosotros. Porque hemos sido llamados a ser testigos. De su amor. De sus maravillas. De sus bendiciones. Para que así veamos. La conversión al mundo. Los regalos de Dios. Que importante es edificarnos. A través del testimonio. Que nos lleva. A esa conciencia de vida. A esa gran responsabilidad. A ese llamado que Dios nos hace. Para que juntos veamos. Grandes bendiciones. El Señor. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios. Todo poderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Deciéndonos a ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Qué bello es ver la unidad del Padre, que nos invita a creer, a confiar, a tener fe. Porque hemos visto sus milagros a través de la Eucaristía, el pan de vida. El Señor siempre está con nosotros. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto. Que sintamos esa gran alegría, esa gran bendición, de ser instrumentos para llevar esta obra angelizadora. Porque el Señor transforma los corazones y veremos la gloria. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!